Hola, pues nada, me preguntas sobre cómo se hace una escultura ecuestre. Hombre, lo primero, como en todas las obras, es concebirla. Concibes una obra, deseas hacer una obra. En este caso, por ejemplo, fue César Augusto, el alcalde de la localidad de Crevillente, quien me encomendó para esta plaza, que se llama Plaza del País de Valencia, entonces me encomendó una escultura ecuestre que representara al personaje que liberó estas tierras en el siglo XIV, 1300 y algo, liberó estas tierras de los árabes, dándoles a los árabes un trato de respeto y permitiéndoles seguir viviendo en estas tierras. Entonces, sobre la pregunta concreta de lo que es la técnica para realizar una escultura ecuestre, en principio diseñas la posición teniendo en cuenta las posturas de las patas del caballo, que puede estar representando el hecho de que el personaje representado haya muerto en batalla, y demás, como don Jaime II, que es alguien que representa la escultura, no murió en batalla, lo hicimos con un pie levantado del caballo. Y representa la entrada donde aparece en su mano derecha exhibiendo y ofreciendo un pliego a los árabes para hacer un tratado que les permitiera seguir viviendo en estas tierras.